Hola y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les tengo en pantalla una, una leyenda del Garden Warfare 1 Todo el mundo debe de recordar a la gente guisante, era mi preferido de los guisantes en Garden Warfare 1, era una maquina total Y lo tengo algo abandonadillo en el Garden Warfare 2 y el día de hoy estaba probando un poquito el tema de las apariencias Y miren lo que me he encontrado, me he encontrado este corte del rey de plata que bueno, el sombrerillo ese parece como de taquero Pero bueno, eso no le hagan caso, si lo vemos desde esta perspectiva se ve así como un peinado bastante bien, así como que un copetazo, como un buen agente Y bueno, le he puesto ahí algunas que otras cosillas, realmente nada más para completar, es como que un agente, es como que el agente alas de dragón Así vamos a llamarlo, el agente alas de dragón, así que venga, este personaje era increíble en Garden Warfare 1 y el día de hoy vamos a probarlo un poquitín en Garden Warfare 2 No recuerdo si ya traje algún live con él, sin embargo, bueno, estaría bien de echar uno el día de hoy Así que venga, a ver, lo vi casi lleno, ya se nos ha ido el primer jardín, el primer jardín a mí me encanta de este mapa Suelo hacer una buena masacre ahí en mi spot que siempre les suelo enseñar Y bueno, a ver cómo va este temilla, a ver cómo va este personaje, me llevo primera asistencia Lo tengo nivel 8, a ver si por lo menos sacamos el nivel 10, no, porque no sé cómo me va a ir esta partidilla Pero es que yo lo que quiero es reventar, yo lo que quiero es reventar en esta partida A ver si el personaje, es que el personaje puede, el personaje puede La cuestión es que la partida se me vaya acomodando para poder, para que salga algo bueno Así que venga, aquí quiero irme con calma porque ese Super Brains ahí, es que nos revienta a todos, ese Super Brains nos revienta a todos Venga, me termino quedando la kill, perfecto Ahora, voy a un jardín retrasado, lo cual conlleva más esfuerzo del normal Mucho más esfuerzo del normal, vamos a tirar el frijolín por ahí, a ver si hay suertecilla Uff, estoy failiando bastante En serio, no mató ninguno, no mató ninguno Oh my god, me planto aquí y a ver si hay suertecilla, cae el primero Y el segundo de allá, ah, se mete en la habilidad, levántalo, levántalo No, lo levantó, lo vendió, lo vendió, creí que le iba a ir a levantar Bueno, nos quitamos de aquí ya, porque si no estamos perdiendo el tiempo Y es que yo voy de por sí, yo ya voy atrasado en kills, eh Yo ya voy muy atrasadillo, oh, me congela y lo reventé también, eh Rachita de 4, a ver si me descongelo y me salgo de aquí No tengo la habilidad, ah no, si tengo la habilidad para irme Vamos a tratar de salirme rapidillo de aquí Hay que ayudarle acá, hay que ayudarle acá Vamos, hay que tratar de ayudarle Venga, lo reventamos Y mira, 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 ahí va uno, ahí va una presa, una presa facililla Uy, se quedó a nada, eh A ver si, uf, a ver si Uy, no, 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 se quedó a nada Ah, este tipo, ¿qué hace aquí? Este cactus, ¿qué hace aquí? Ayúdame a hacer la partida, compañero, no te pongas enfrente Uf, venga, racha de 6 ya, eh Racha de 6, poco a poquitín, pero se va juntando, eh Uf, uf Tira, oh, ¿qué ha sido eso? Enorme fail, enorme, enorme fail Me ha atropellado Y el daño del atropello es el que me ha matado La verdad es que no me iba a pegar Pero, ah, estaba muy, muy, muy dañado Venga, venga, venga Ahí está, ya lo vi Bien, bien, se va a comer el tornillo Y después le reventamos Entre todos Uf, se me va, eh Vaya puntería Asistencia Yo le metí todo el daño Qué injusticia, eh Qué injusticia A ver si este, entre todos, le reventamos Bien, me lo termino quedando yo Y además, racha detenida Y, ya vi uno Ya te vi, ya te vi Venga, está muy lejos Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y es que este personaje Yo recuerdo las partidas, eh Yo recuerdo las enormes partidazas Venga, nivel 9 ya Bien, bien, bien Aquí se nos pone esta entrelladora Uf ¡Vamos! Me lo quedo yo Bien, 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 bien Por ahí anda un pirata A ver si no nos revienta Uf, casi, casi lo reviento, eh Se quedó a nada Se quedó a nada Asómate, asómate, asómate Uf, cuidado Ay, está en barril Está en barril ¿Qué marica eres, eh? Uh, cuidado Voy a poner, voy a quitar ese bot Primero Primero quitamos ese bot Y después nos... ¡A la mierda! ¡Holy! No creí que me estuvieran esperando No creí, no me lo esperé Me tiró con el megacañón Y no, obviamente el daño en área Me ha destruido A pesar de que no tenía visión de mí Ese daño en área Es que... Oh, mira, mira Aquí sigue, aquí sigue ¡En serio se va vivo! Uf Buena, buena, buena Voy a colarme ya por aquí Voy a colarme por aquí dentro Venga Uf Me quedo aquí Me quedo aquí ¡Uy! 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 ¡No! ¡Sí me vieron! No sé de dónde me han descubierto Yo estaba en planilla Y no sé cómo me han descubierto 50 segundos Vamos para allá, muchachos Este jardín Esta partida tiene que llegar hasta el final Porque yo lo digo Porque yo lo digo Vamos, tú me la debías Ahí está el jardín hecho Bien, compañeros Muy bien, compañeros Venga, venga Aquí van kills Mira, mira, mira La de kills que van aquí La de kills que van ahí Yo las quiero todas Vengan acá ¡Quítate, maldita carnívora! Me estás tapando mis kills Bien, bien, bien Queda otra, queda otra Queda otra ¡Ah, mis kills! Mis kills ¿A dónde van mis kills? Por aquí, nada más Por aquí, no Y el soldado ese se nos fue Se nos fue ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Le pegué otro critiquito de 20! ¡No! ¡Se me va a ir! ¡Ah! ¡Ponte en mi rango de visión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le pegué otro crítico de 20! ¡Ah! Asistencia al final Creí que en una de esas se lo robaba Creí que en una de esas se lo robaba La kill ahí Pero no Ya párale, zombidito Ya párale a tu relajo ¡No! ¡Ah! La gravedad Me ha dejado vendidísimo Al ingeniero ese Y su mega torreta ¡Que me levante el Tony! ¡Tony! 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 ¡Gracias, Tony! Eres el maldito amo Bien, 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 Tony Tony, Tony Bien ¡Hola! ¡Ah! What the fuck ¿Es en serio que esto nos llega por la espalda? ¡Qué injusticia! Mi compañero se dio la vida por revivirme Y al final nos han destruido a los dos Venga, vamos a ver Vamos a vengarnos ¿Dónde está ese pirata? Creo que ya lo mataron Sí, creo que ya lo mataron Venga Vamos a tratar de juntarnos con mis compañeritos Hay gente allá arriba campeándonos Voy a irme por aquí Me voy a colar por aquí A ver si no me ve nadie Mira, mira, mira Ya lo vi ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay! Me pone a bailar Oh, me llevo yo con el frijolín Bien, bien, bien Voy a poner por aquí A ver si no me ve nadie ¡Oh, mira! ¡Quizantarilladora! ¡Quizantarilladora! ¡Uy! Bien, bien No me vio No me vio No me vio No me vio Bien, bien, bien Por ahí ¿Dónde? 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 No veo a nadie ¡Quítate! ¡Quítate el jarrón este! ¡El jarrón! ¡No me deja ver! No, al final no me dejan ver, eh Bien, bien, bien Otra kill para mí Tengo rachita de 5 Muchachos Cuidadillo Cuidadillo Que no me vean Que no me vean Que no me vean ¡Bien! ¡Oh, casi! ¡Bien, bien, bien! Me llevo racha de 6 Bien, bien, bien Y todavía debo de ver algo más Tengo que ver algo más por aquí ¿Alguna kill más para mí, por favor? ¿Alguna más kill para mí, por favor? ¡Oh! ¡En serio! ¡No se muere nadie! Tenemos frijolín por ahí ¡Vamos! ¡Nivel 10 ya! ¡Oh! ¡No! ¡El zombidito! Bien, kills 23 ¡Venga, venga! Estamos remontando esto Vamos, estamos remontando esto Poco a poco, eh Empezamos algo Algo, algo, algo lentos Básicamente por el jardín ese Que me faltó ¡Siempre me falta un jardín! No sé por qué En serio Siempre me falta un jardín Siempre en lo que hago La presentación Siempre se me tiene que ir El primer jardín Me pasa muy, muy seguido Cuando estoy grabando Y es que por eso Me tengo que poner más las pilas Aún en los siguientes Porque si no me atraso Y si no No me da el tiempo Para hacerme una buena partida Del día Entonces Necesito aplicarme Necesito aplicarme Voy a tener que tratar De atardarme menos En las intros Para aprovechar más el tiempo Porque me pasa siempre Me pasa muy seguido Pero venga Vamos, vamos Que aún es buen tiempo Este mapa está muy bien Entonces ¡Oh, mira, mira! ¿What the fuck? ¿Este de dónde salió? Mira, 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 mira Se me va el zombidito Se me va el zombidito Vamos Bien Ese me lo hago yo Y Levántalo Uff Si lo levantó Pero Mira, mira, ya lo vi ¡Bien! El daño Ese daño por segundo Me pongo aquí A ver si no me ve nadie Vamos Me llevo la kill Ese otro Me llevo también la kill Yo Algún otro por ahí Uno más que se asome Por ahí Uno más que se asome Por ahí Ya lo vi Sal de ahí ¡Oh, mira, mira! Piratilla ¡Bien! Racha de cinco En este momento Esa puntería Es donde Ahorita tengo que sacar Mi puntería Mi mejor puntería Porque este personaje La necesita Este personaje Necesita mi mejor puntería ¡Bien! Racha de seis ¡Uuuu! No me dejó saltar Iba a saltar Iba a saltar a tirar el frijolazo Y estaba muerto ¡Uuuu! Venga, venga, venga Vamos, salimos, salimos Tres minutitos todavía En este jardín Vamos a tratar De acercarnos Lo más que podamos Vamos por este lado A ver si nos colamos A responcillo ¡Uf! A ver si llego Tiramos frijolillo Por ahí Y nos plantamos aquí Bien Creo que no me ve nadie O si Bien Si me ve alguien Me quedé en la misión De alguien Siempre tengo la mala suerte De que siempre me descubren ¡Vamos! Sigamos Dos minutos todavía No, equipo Todavía no lo haga Tenemos mucho tiempo ahí Para hacer kills Relájense Todavía no Todavía no Todavía no Por favor, por favor Bien Uf Me quedo la kill, eh Gracias Se nos acaba el tiempo Me pongo yo aquí Ese YMP Mío Bien No ve a nadie más Ya los veo Ya los veo Bien Asómense ahí mismo Por favor Uf Venga, vámonos ¡Mira, mira, mira! ¡Quítate, girasol! ¡Ay! ¡Asistencia! A veces me estorba A mis propios compañeros A veces se meten ahí A mitad de mi camino ¡Vámonos! ¡Racha de cuatro! ¡Bien, bien, bien, bien! Sigamos, 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 sigamos Sigamos con esto Acá todavía hay gente Acá todavía hay gente Yo lo quiero Yo lo quiero ¡Ay! ¡Asistencia! No lo puedo creer Vamos, vamos, vamos Aquí viene un zombidito Se va a poner ahí con su mesa Uf Lo cargamos Zombidito por la izquierda Bien, me lo llevo yo Me quedé a nada de vida Me quedé a nadísima de vida No sé qué hacer aquí Voy a tirar la habilidad A ver si me puedo Colar por aquí arribita A ver si me puedo Colar por aquí arribita A ver aquí Desentrelladorita Uf, ya lo mataron A ver si por aquí Oh, mira, mira, mira Ya te vi, papu Bien, bien, bien Sí, desde por aquí Oh, mira, mira Me descubrieron Para no decirle Le reventé Le reventé Era un Era un soldadillo Cuidado Que no vaya a venir el tren Si no me tiro ahí Me matan Vamos Ya tengo la habilidad esta Puedo volver a utilizar Para Para pasarme de lado Creo que este no me ha visto Uf Creo que ya me vio Mejor me voy de ahí Mejor me voy de ahí Vamos aquí A mi spot A mi spot A mi spot Uf, me lo ganan Pero la carnívora Ah Se lo comió cuando yo ya No, 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 no No, no, no Vete, vete, vete Vete Ay, el pirata Ah, kills 38 kills Muchachos Estamos recuperando Estamos recuperando Venga, venga, venga Uf, cuidado Uy, cuidadillo Casi me reviente el tren Oh, yo lo quiero Ay, asistencia Oh, mira, mira Bien Me lo llevo yo Bien, bien, bien Venga, venga, venga Venga Este es mío No Ah ¿Por qué me lo quitan? Yo le hice todo el daño Fuck Venga, vamos por más Vamos por más Cuidado, cuidado Cuidado Me quedo muy poca vida Cuidadillo Cuidadillo Once de vida Nada más Este piratilla No sé qué es lo que está haciendo Oh Ay, no más Me asomo Y me destruye De un tiro Oh, por Dios Ay, ay, ay Vamos Me levanto Vámonos de aquí Vámonos de aquí A buscar gente Uf, esos críticos De 30, eh ¿Cómo han de bajar Esos crítiquillos De 30? Uf What the fuck Esta gente Me está haciendo La mala jugada Muchachos Estoy perdiendo Mucho tiempo En morir Me están quitando Muchas kills También Mis propios compañeros Me las están ganando Y eso Eso no es bueno, eh Vamos, vamos, vamos Yo sé que todavía puedo más Sigamos, sigamos Sigamos, sigamos Mira, 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 mira Ahí hay gente Ahí hay gente Ay, no manches En serio Uf, lo reventé No Me llegan de todos lados No puedo pelear Con todos al mismo tiempo Ah, me jugué Uno contra uno Contra un zombidito Que me tiró La habilidad De gravedad Y me llega uno Está con ultraplacaje Me destruye Simplemente me destruye Venga, vamos por más Voy a tratar de colarme Por aquí Por aquí Por aquí Mira, mira, mira Ay, no me jodas No me jodas No me jodas Me tienen que llegar Todos por la espalda Y Kali se quedó Casi lo mataba 23% de vida se quedó Dos minutos Con 23 segundos Muchachos Vamos en busca de más Es que este respawn Tarda mucho Tardas mucho En llegar allá, eh Tardas mucho 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 Me subo por aquí Y a ver si veo gente Sí, ya por aquí Vamos Es que me tengo que encolar Donde está la batería Que es que ahí están todos Ahí es donde están todos ¡A la mierda! Lo que hay aquí Tiramos frijolín Allá adentro ¡Ala, ala, ala! ¡Uy! El frijolín me salvó la vida ¡Vamos! ¡Oh, reviento a tres ahí! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Oh, no! ¡Demasiados! El maldito Davash Me meto con todo Pero es que tampoco soy Dios Tampoco soy Dios Muchachos ¿Vieron? Ahí me revienté a tres Y todavía venían otros dos Es que no O sea, sí Sí puedo reventar Con el personaje Pero tampoco es Dios Tampoco es que sea Dios Muchachos Me pongo con esto aquí ¿En serio? No mató ninguno No mató ninguno Maldito Super Brains ¡Vamos! Queda un minuto con cincuenta Muchachos ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ah! Se me va Se me va Se me va Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien ¡Bien! Cuidado, cuidado Cuidadillo 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a colarme por aquí ¡No! No puedo con tanto Demasiado daño Sigamos, sigamos, sigamos Que esto no termine Que esto no termine Venga, venga, venga Venga Un minuto con veinte Vamos, que esto no termine Zombito Para mí, por favor ¡Bien! Bien, bien, bien Para mí Vamos, vamos, vamos ¡Quítate, quítate! Déjame pasar Que estoy apresurado Con esto ¡No llego! ¡No me jodas Que no llego! ¡No me jodas Que no llego! Venga, venga, venga Vamos por más En verdad Me acabo de Acabo de filiar Ese salto terrible Me cuelo por acá Ya van a destruir Ya lo destruyen, muchachos Se destruye el Zonbot Y terminamos Ganándonos la partidilla A ver Cómo ha quedado esto Al final Me acuerdo que Llegué al último jardín Con treinta y ocho kills Así que vamos a ver ahorita Cuántas misas al final A ver, a ver, a ver Vamos a chequear este temilla ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos a ver Nos sacaban Nos hicimos todos los jardines Eso obviamente Son bonus, 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 bonus Y al final nos llevamos La cantidad de A ver, a ver Veintisiete mil Veintisiete mil quinientas A ver, a ver ¡Uy! Bien, 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 bien Justamente, muchachos Justamente Sin más Y sin menos Cincuenta derrotados Nos llevamos la mejor El marcador El mejor puntuación De todo el lobby Cincuenta En el primerísimo lugar De ahí Segundo lugar Con treinta y dos De mi equipo El primer lugar En el equipo contrario Con treinta y seis Catorce de diferencia Con el segundo mejor De toda la partida Así que estuvo bien Además de que siempre El primer jardín Lo pierdo No tengo la idea Por qué siempre pierdo El primer jardín En lo que hago La intro y tal Pero bueno, muchachos Espero que hayan disfrutado Mucho, mucho, mucho De este video Si es así Compartirlo con todos Sus amigos Suscribirse a este canal Si es que aún no lo están Y nada, de siempre Nos vemos el día de mañana Con el nuevo DLC De Garden Warfare 2 Un saludito a todos Y nos vemos después ¡Wup! Y adiós ¡Suscríbete al canal!